Vamos ahora amigos a hablar de este video que revelaron es de una violenta persecución de un hombre acusado de matar a un agente del alguacil en Oklahoma sucedió durante el desalojo de su vivienda. Pues el sujeto iba en esa camioneta que ve ahí con una lancha remolcada, evadió a la policía hasta que entró a una autopista muy transitada por cierto donde disparó varias veces impactando a un vehículo policial. Finalmente las autoridades lo detuvieron frente a una base aérea donde le dieron varias descargas eléctricas para poder llevárselo preso.